Hola a todos, señor Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano y de Bodecabe y demás autoridades deportivas, inmortales del deporte, personas de la prensa tanto radial como escrita, compañeros del movimiento 7486 y el representante del ingeniero Francisco Camacho que debido a un problema no pudo asistir personalmente. Primero, en nombre del movimiento 7486 me voy a permitir dar las gracias a todas aquellas personas organizadores que nos dieron la distinción, nos permitieron la distinción de estar presentes en este importante evento donde se celebra el Día Nacional del Deporte. Es para nosotros, hoy precisamente estamos aquí reunidos rindiéndole homenaje a este personaje, el ingeniero Gucci García Saleta. Fue aquella persona que en 1970, mientras estaban celebrando los undécimos Juegos de Panamá, tuvo el arrojo, osadía de solicitar la sede de los 12 Juegos para nuestro país sin contar aún con un permiso oficial que en aquel entonces debía ser de parte del doctor Joaquín Balaguer. Ese arrojo trajo como consecuencia de que nos dieran la sede y se celebraron aquí estos famosos 12 Juegos. ¿Qué son los 12 Juegos? Habrá muchos aquí ya que no saben eso nada más que por historia, quizás algunos miembros de la prensa son jóvenes, por los que tienen más de 50 años, saben que los 12 Juegos constituyeron la arrancada del deporte nacional. Fue el punto de partida, fue la zapata de todo lo que se llama deporte hoy en día. Entonces, ¿a qué viene esto? Nuestro movimiento 74-86 es un producto de esos 12 Juegos. Allí se reunió todo un conglomerado de personas en torno a Bolivor para organizar en calidad de federados, dirigentes, jugadores, jueces de línea, etc. Todo un grupo de personas se reunió allí prácticamente a partir de 1972 en preparación para esos famosos Juegos. Pues bien, en nuestra disciplina de Bolivor fuimos desafortunados ya que ganamos medallas en ambas disciplinas luego de haber estado bastante deprimido el Bolivor. Pero tuvimos la suerte que ganamos medallas en ambas disciplinas de una forma muy decorosa porque fue el único equipo de conjunto que pudo ganar medallas en ambas disciplinas. Bueno, entonces, ese grupo desde entonces empezó a desarrollar el Bolivor y ha servido de referente no solamente en el Bolivor, sino en otras disciplinas. Fuimos referentes en una cantidad de deportes porque ese grupo tenía una cantidad de condiciones que lo hicieron apto para eso. De ahí empezó, el grupo siguió unido. Entonces, desde entonces hemos transmitido valores, valores de amistad, de sinceridad, de superación. Prácticamente el próximo año vamos a cumplir 46 años y el grupo está aún unido. Y a este grupo también se han puesto otro de la década del 80, que es el grupo del 86. O sea, que tenemos un grupo numeroso y servimos, como decimos, para estimular a los muchachos jóvenes de la época, de las presentes generaciones y para que sigan sus estudios, que es una de las cosas que más nos preocupamos por esto, y para estimularlo y ayudarlo en cualquier necesidad que puedan tener. Yo sé que estos son un tiempo un tanto difícil, pero queremos que estos valores que nosotros hemos mantenido durante tanto tiempo sigan persistiendo y para eso vamos a necesitar algunas cosas. Necesitamos, por ejemplo, un local que nos permita ya, aunque estamos organizados desde hace tres años, pero necesitamos un local ya sea aquí en el Centro Olímpico que nos permita desarrollar nuestras actividades. Y algo que va a servir para catapultar el deporte, no únicamente el oligón, es la creación del museo, que es un sueño que tenemos ahí, que está guardado. Ya sabemos que el señor fallecido, bienvenido, tuvo, adelantó bastante en esto, pero eso debe darse la continuidad, porque eso es lo que va a ayudar al deporte en general. Nosotros finalmente finalizamos exhortándonos a los deportistas activos a que sigan sus sueños, sigan estudiando. El deporte es muy bonito, da mucha fama, prestigio y hasta condiciones económicas, pero necesitamos estudiar. Hay que estudiar porque el deporte es algo efímero, es algo que se está muy bien mientras tanto, pero ya es algo que desaparece. Necesitamos que estudien. Muchas gracias. Muy bien, pues...